Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por estar, por acompañarme. Una vez más, así, con contundencia, con poder de gol, esa era la manera en la que Liverpool debía vencer al Bournemouth. No solamente para sumar de a tres, algo que era absolutamente indispensable en el equipo de Jurgen Klopp, sino que en la victoria, el triunfo, tenía que tener esa autoridad para que el equipo vuelva a sostener idea de juego, convicción, ese valor de saber a lo que se juega sin dudarlo. Y entonces, el Liverpool, a partir de la victoria, 9 por 0, nada más y nada menos contra el Bournemouth, va a reflotar y su futuro cercano será mucho más halagüenio, mucho mejor de lo que uno hubiera podido imaginar antes del encuentro de la última jornada de Premier League. La victoria dejó muchas aristas a tener en cuenta, y una de ellas es que 5 de los 9 goles fueron convertidos por jugadores con un promedio de edad, en algunos casos, bajísimos. Tengamos en cuenta que Lucho Díaz tiene tan solo 25 años, marcó 2. Elliot, 19 años, marcó un gol. También Fabio Carvalho, 19. Y Arnold, 30. Alexander Arnold, con 23 años, tan solo 23. Uno pudiera sospechar que tuviera más edad Arnold por la cantidad de tiempo que ya se juega como titular en el Liverpool, pero tiene tan solo 23 años. 5 de los 9 goles que convirtió el Liverpool con un promedio de edad muy bajo. Y esto ratifica esta idea que tiene el Liverpool, de la que ya veníamos hablando, del recambio generacional. Se viene juventud, más tiempo para jugadores con poco roce en este curso, en el que Jurgen Klopp le va a dar minutos a jugadores jóvenes como Elliot, como Vaxetich, como Fabio Carvalho. Porque sabe Jurgen Klopp que la renovación es inevitable. Y quizá en esta temporada el Liverpool pueda sufrir, porque poner a jugadores con poca experiencia, generalmente suele pasar que los equipos empiezan a sentir un poco de irregularidad. Pero el Liverpool sabe que lo tiene que hacer en esta temporada sí o sí. Es como cuando uno quiere tomar fuerza y necesita retroceder para tomar impulso. Bueno, esto es lo que está haciendo el Liverpool en esta temporada. Darle capacidad de minutos a jugadores jóvenes porque la renovación, la transformación y el recambio generacional es inevitable en el equipo de Jurgen Klopp. Y esto es lo que está haciendo el conjunto de los Reds. Darle minutos a jugadores jóvenes para que el futuro del equipo de Jurgen Klopp sea tan protagónico como lo es el presente. Gracias, gracias mil. ¡Nos reencontramos!